Enero, el primer libro que leíste este año, ok, el primer libro que leí este año y que por distintas razones decidí no hacer video reseña fue El traidor de Anabel Hernández y en El traidor de Anabel Hernández se cuenta la historia del hijo de Elmayo Zambada que fue arrestado por la DEA en la Ciudad de México en el Hotel Sheraton y bueno muchas cosas que están detrás y después de la aprehensión del hijo del Mayo Zambada y esta autora también Anabel Hernández es la autora del libro de los señores del narco en donde hace también un análisis y donde muestra una tesis diciendo que el señor del narco en México es el Chapo Guzmán, aquí esta podría decirse que es la antítesis o que es su contraparte y que está realmente encontrando otro hilo a la historia que ya tenía ella contemplada en un inicio o que nos muestra en los señores del narco un libro que si te gustan las lecturas de no ficción, si te gusta un poco la literatura periodística puedes sin duda leerlo es un libro muy bueno, te da muchísima información, hay muchos detalles entonces es este el primer libro que leí en el año ¡Gracias! ¡Gracias!